Bendiciones mis amados hermanos, les saludo en el amor del Señor, amén. Estamos en esta tarde para practicar la palabra del Señor por estos medios, amén. Sé que nos escuchan, sé que miran estos videos, sé que edifican su corazón, edifican su vida y estamos para servirles, amén. Gloria a Dios. En esta tarde, mientras yo caminaba por mi zona, hermanos, por donde yo vivo, miré estas hermosas plantas, estas flores que están aquí, hermanos, y me inspiró para darle esta palabra del Señor. Si vemos claramente las flores, hermanos, miren su color, mira cómo está su belleza de estas flores. Y si Dios las viste de esta manera tan hermoso, tan bello, de esta manera, ¿cuánto más a los hijos de Dios nos vestirá, hermanos? Amén, yo quiero compartirles la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33, donde dice la palabra, mis amados hermanos, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y vivan una vida justa y Él los dará todo lo que necesitan. Amén. Gloria a Dios. La palabra nos habla. Busquen el reino de Dios. O sea, la palabra nos está hablando en este instante que debemos buscar primeramente a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las cosas, y debemos llevar una vida justa. O sea, en obediencia a la palabra del Señor, y dice la palabra, y Él los dará todo lo que necesitan. Así como vemos este ejemplo, hermanos, de estas flores tan hermosas, cómo el Señor los viste de ese color tan hermoso, de blanco, ahí del moradito, cómo les viste. Y mira, siendo ellos flores, siendo plantas, lo viste de esa manera, cuánto más a nosotros, los hijos de Dios, no nos vestirá con su vestidura, con su ropaje, nos dará. Y muchas veces decimos, no, pero con nuestras fuerzas lo logramos, trabajando, madrugando lo logramos para podernos comprar la ropa. No se equivoquen, porque las fuerzas vienen de Dios, mis amados hermanos. La vida viene de Dios. ¿Quién te da las fuerzas? ¿Quién te da el trabajo? ¿Quién te da esa fuerza en la vida para que puedas poder trabajar y poder comprar y vestirnos? Mira cómo el Señor me viste hoy día, con mi faldita, ahí con la casaquita bien abrigada, aún en este, ya estamos en la tarde, ya está el frío, ya nos está vistiendo el Señor, porque Él es Dios bueno, es un Dios muy bueno. Gloria a Dios. Y dice la palabra así, las aves del cielo también, las aves del cielo, no dicen no trabajan, no hilan, no cosechan, no están arando la tierra, no están yendo a trabajar en el campo, pero cómo Dios les alimenta, mis amados hermanos, cómo Dios les alimenta día a día, aún los pájaros tienen los alimentos suficientes para poder llevar, como dicen los animales, al buche, ahí no, pero a nosotros también de la misma manera, nosotros también tenemos los alimentos día a día, hermanos, no nos falta en nuestra mesa, no nos faltan las frutas, no nos falta el arroz, no nos faltan aún las bendiciones del Padre, y cuánto más hermanos, cuánto más, cuánto más entonces a los hijos de Dios, por eso dice, busca, dice, el reino de Dios primeramente, y todas las cosas serán añadidas, añadidas hermanos, por eso podemos ver estas flores, yo al pasar por este lugar hermanos, por aquí más cerquita vivo yo, al pasar veo esto hermanos, en verdad me impresiona la belleza del Padre, de un color tan hermoso, y mañana pueden estar ya cayendo y se secan, es una planta, pero mira, cómo los viste, pero y cuánto más a los hijos de Dios, acaso, vamos a morir de hambre, acaso vamos a morir de sed, una planta, las aves del cielo, les viste, les da alimento, cuánto más a los hijos de Dios, por eso dice la palabra, no se preocupen, por el día de mañana, por el día de mañana traerá sus propias preocupaciones, muchas veces estamos preocupados, preocupados que mañana comeré, que mañana me vestiré, que mañana haré mi plan, pero Dios tiene todo bajo control, si Él es el dueño de los cielos, de la tierra, Él tiene todo el control, Él tiene todas las bendiciones para derramar sobre sus hijos, entonces mis amados hermanos, en este tema les digo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas, solamente seamos obedientes a la palabra, guardémonos en santidad, y Dios proveerá, porque Él es nuestro proveedor, Él es nuestro Padre, si nosotros siendo padres, aún los padres, los madres que nos ven por aquella pantalla, aún siendo padres, cuando tu hijo te pide pan, ¿acaso tú le das piedra? No, tú le vas a dar pan, lo mejor, cuando tu hijo te pide, un pescado, no sé algo, ¿tú le vas a dar serpiente? No, claro que no, le vas a dar las mejores cosas a tu hijo, y cuánto más nuestro Padre, que esté en el cielo, nos dará, a los hijos obedientes, que están obedeciendo su palabra, que están ahí, haciendo la voluntad de Dios, cuanto más Él nos dará, amén, sólo confía en el Señor, porque nuestro Padre es el proveedor, Él es el que nos va a sustentar nuestra mesa, nuestro vestimenta, Él es el que nos va a vestir, Él nos va a alimentar, sólo confía en el Señor, sólo Él nos vestirá, Él nos dará nuestros alimentos, por eso si tú sientes, ahí en tu corazón, y has dudado del poder de Dios, has dudado de las bendiciones de Dios, es tiempo de creerle a Dios, porque Dios es bueno con todos, Él es nuestro Padre, y Él dará buenas dádivas, a los hijos de Dios, que somos nosotros, amén, gloria a Dios, mis amados hermanos, sigan perseverando en los caminos del Señor, sigan caminando en los caminos del Señor, y no duden, y saquen de su corazón, toda incredulidad, porque tenemos el Padre, que hizo los cielos, la tierra, que Él nos alimentará, y nos vestirá, así como lo viste, así como estas flores, así como a los animales, les da de comer, amén, gloria a Dios, mis amados hermanos, desde aquí, su hermana Jenny se despide, muchas bendiciones, bendiciones ahí en su hogar, bendiciones en su familia, bendiciones con sus hijos, bendiciones para todos, gloria a Dios, bendiciones, aleluya, gloria a Dios,